No tienen que ir pa' la NASA, las estrellas están en el techo del verde Salgan sin y rompen fila, por ahí viene el gato y pila El Godzilla, que me está en pila, millones con mundo, tira ¡Sue! Les duele que ustedes no gastan todo lo que gastamos Les duele que ustedes no pueden andar en los carros que andamos Panda, panda, los palos para la parranda La chata y el... Bueno, ya, ¿no? Tengo que ir gilipollas Vale, aparte de hacer el gilipollas Vengo a hacer unos test de en qué posición O sea, qué posición sería si fuera futbolista No sé, una movida Eh, qué suaje, o sea, mirad qué pelito me he hecho ya O sea, ya tenía ganas de cortarme el pelo y por fin ya me lo he cortado Ahí, ahí Bueno, pues sí, hoy venimos a saber en qué posición jugarías Así se titula el test ¿En qué posición jugarías? Es un test de la liga que lo vais a tener en la descripción Para que lo podáis hacer también vosotros Y eso Después haremos otro de la selección española Que dice Descubre en qué posición jugarías según tus respuestas Y nada Que eso Que vamos allá A por las preguntas Y a por las respuestas Porque si no... ¡Ea! ¿Cuál es para ti la clave del fútbol? Solidez y presión El gol No encajar goles Defender con el balón A ver, no encajar goles Si no encajas goles Puntúas Sí o sí Así que bueno No encajar goles ¿Con qué jugador histórico de la liga te hubiera gustado compartir equipo? Puyol Ronaldo Nazario Senna O Palop Puyol O Palop Pero me quedo con Puyol Ya que Ha sido central Ha sido defensa Y bueno Por su... Por su garra Me gustaría más Puyol Además que es un jugadorazo Y leyenda en el FIFA Además Tu equipo va 2-2 en el minuto 85 ¿Qué le pides a tus compañeros? Presión alta Y marcar como sea Posiciones largas El balón lejos de nuestra área No arriesgamos en nuestro campo No arriesgamos en nuestro campo O el balón lejos de nuestra área No arriesgamos en nuestro campo No arriesgamos Ya está Yo es que como he sido defensa Pues yo siempre a la mínima Pues el balón fuera O sea Mejor perderla allá arriba Que perderla atrás ¿No? Porque la portería la tenemos aquí detrás nuestra Si perdemos atrás Pues No entendéis Es que yo creo que no entendéis ¿Con el juego de qué equipo de la liga Santander Te sientes más identificado esta temporada? Pues a ver Esta temporada No he jugado No estoy jugando en ningún equipo Como ya sabéis Mi lesión de rodilla Bueno Mis dos lesiones de la misma rodilla Me han impedido jugar Hubiera podido jugar Pero por precaución No he preferido que no Así que bueno Que eso Que no os importa mi vida Pero tal Pues no sé Real Madrid Atlético de Madrid Barcelona o Sevilla Pues no sé Me quedo con el Barcelona Que a mi opinión Ahora mismo O sea me gusta más el Barcelona Como juego ahora Que el resto de los equipos Me quedo con el Barcelona No quiere decir que sea del Barcelona Como sabéis yo soy del Valencia Que por muy mal que esté el Valencia Ahora mismo Yo sigo siendo valencianista Y lo voy a seguir siendo Último jugador del partido En el tiempo añadido ¿Por qué te decantas para marcar? Tendremos un mano a mano Subo rematar Como sea Queda tiempo para trenzar Una buena jugada Lo intentamos a balón parado Queda tiempo para trenzar Una buena jugada Porque si vas con prisas Lo más seguro es que te pillen a la contra Así que mucho cuidado también con las contras Queda tiempo para trenzar una buena jugada Para ti la palabra defender Es crear un bloque sólido con mis compañeros Despejar y no recibir gol Presionar Tener el balón Y hacer correr al adversario Yo creo que la primera Porque defender Tiene que defender Desde arriba Desde el delantero centro Hasta el portero Así que O sea Muchas veces Y esto me jode mucho Esto me jode mucho Muchas veces cuando reciben gol Pues bueno La culpa es de la defensa Y del portero ¿No? Pero eso es mentira O sea La defensa empieza desde arriba Desde la presión del delantero Dentro del punta Hasta atrás Así que Crear un bloque sólido Con mis compañeros Está Ojo Ya está Calculando ¿Quién soy? ¡Eh! ¿Qué posición? ¿Eh? ¿Pero qué soy? ¡Defensa! Soy defensa Toda la razón La liga Tenéis toda la razón Porque yo he sido Defensa central Lateral Además Bueno He jugado en todas las posiciones Posibles Por así decirlo Pero bueno Sí Defensa Yo Mi posición natural Por ese cielo Es defensa central O lateral Me da igual A mí me da igual Donde jugar Mientras juegue Yo intento cumplir La solidez Es tu fuerte Crees en el grupo Y eres capaz de resguardar El balón en tu área Como tu propia vida ¿Cierto? Me ha pasado factura A la rodilla A veces te gusta Subir a rematar Pero sabes que tu equipo Necesita un guardián Como tú En la última línea Un nuevo Kaiser Ha nacido Pues toda la razón A mí me ha gustado muchísimo Subir a rematar Lo que pasa Que no lo hago Porque es más probable Que falle Que meta No quiero decir que sea malo Yo por ejemplo En las pachangas Con mis amigos y tal Siempre solía meter goles Y es verdad Es verdad Es verdad Vamos a por el otro test De la selección española Lo tenéis también en la descripción Para que lo podáis hacer y todo Porque os quiero Y vamos allá Necesitas una cámara En una tienda vale 800 euros Y en la de al lado vale 650 euros Pero te la traen la semana que viene ¿Qué tiene que ver esto con el fútbol? Pero bueno va A ver Si me sobras el dinero Cosa que no es Pues me compraría la de 800 y ya está Pero como no es el caso Pues me espero una semana Y pago los 650 euros ¿No? O sea No sé Tienes el día libre Y comes en casa de tus padres Te levantas tarde Y te vas directo a casa de tus padres Te levantas temprano Y haces la casa antes de ir a comer Te levantas a media mañana Desayunas tranquilo Y te vas a casa de tus padres Te levantas tarde Y te vas directo a casa de tus padres Porque yo no suelo desayunar Y esas cosas Y eso es muy precioso Yo es que El desayuno El desayuno que se hace por la mañana A las 8 de la mañana A las 7 Pues yo me lo hago Antes de irme a dormir Siempre antes de irme a dormir Me hago un vasito de leche Y yo que sé Igual me cojo un par de magdalenas Soy así Pero leche bien fría Leche bien fría Me quito las gafas Porque esto es importante Quiero que me dejéis en los comentarios Dejádmelo en los comentarios Y si no pues no me lo dejéis Pero dejádmelo en los comentarios ¿Qué preferís? ¿Leche fría o leche caliente? Yo prefiero mil veces la leche fría Es más Cuando yo voy a la nevera de mi casa Y no hay leche fría Monto un pollo O sea Os lo juro Sin leche fría Yo no me puedo tomar la leche Me da asco Tiene que ser bien 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 fría ¿Qué preferís? Lo dejo El debate En el aire Sois tres personas Y solo hay dos cápsulas de café Te quedas sin tomar café Para que tus amigos disfruten de él Te quedas sin tomar café Sabiendo que hay una cafetería Debajo de tu casa Coges tu cápsula Y la otra Que se la repartan entre los dos La primera Yo con mis amigos O sea Yo creo que soy generoso O sea Lo que tengo yo Pues me gusta Compartirlo con ellos Pues ya no son mis amigos Tío Bueno pues la primera Además de que no me gusta el café Pues para ellos Mira me viene de lujo Tienen 700 euros Los ahorras Los inviertes O los gastas Pues aquí no sabría que decir Si tengo 700 euros Es muy difícil que los tenga Porque a mi me cuesta mucho ahorrar Porque no es que Gane dinero Y no sé No es que tenga una No tenga paga No tengo paga Pero bueno Los invierte El caso Los ahorra Los inviertes O los gastas Los gasto Aunque últimamente estoy ahorrando O intento No ahorro Porque no tengo dinero Pero bueno Está lloviendo Y tienes que andar Durante 10 minutos Para llegar hasta tu destino No tienes paraguas Inicias tu camino Sin portarte la lluvia Te esperas hasta que pare Inicias tu camino La primera La lluvia da igual La lluvia no te quema Te mojas Y ya está Tienes un examen Y no has estudiado lo suficiente Pero hay dos convocatorias Unos momentos Después La primera La primera Y ya está Venga Defensa Toda la razón Los dos sets Nos ponen En test No sé hablar Los dos cuestionarios Nos ponen como defensa Eres muy aguerrido Contundente Serías defensa Pues sí Toda la razón Lo dejo en vuestras manos Si queréis hacer este test Lo tendréis en la descripción Los dos Espero que os haya gustado El vídeo Que dejéis vuestro like Suscribiros Si no lo estáis Activar la campanita Y nos vemos Muy pronto En el canal Porque espero veros Bueno que me veáis Y yo ver que me veáis En cuanto Visita Los likes Y todo eso O sea Tienes que darle ahí Amor Y yo me voy ya Nos vemos Hasta luego Tienes que darle ahí Tienes que darle ahí Que ustedes nos ganan